Bienvenidos al canal Trichy Italia Chau ragazzi, bienvenido a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a dibujar un Chevrolet 400 pero ustedes saben que yo no utilizo muchas reglas ni nada por el estilo pero esto me llamó bastante la atención fui a una tienda de arte que más adelante le voy a compartir un buen vídeo sobre la tienda de arte pero mientras tanto vamos a utilizar esto a ver que tal me va con este Chevrolet 400 y recuerden que pueden unirse a nuestro grupo de Whatsapp también pueden seguirnos en Instagram como Richy Italy tal y cual como se llama el canal y bueno aquí empezamos a marcar las llantas la distancia entre una llanta y la otra es de 3 llantas y un cuarto ¿Cómo yo determino eso? Bueno, pues simple y llanamente calculando la imagen original me hubiese gustado que en esta ocasión hubiesen tenido unos círculos un poco más pequeños pero la verdad no los tiene pero bueno, no las arreglamos como sea porque antes que no teníamos esta regla pues como quiera se hacían los autos así que la vamos a utilizar para que en esas ocasiones cuando uno tiene que dibujar esos círculos que son un poquito incómodos pues nos ayudamos con ella la carrocería de este auto como está un poco tuneado por así decirlo no sé cómo lo llamarían en tu país pero está un poco modificado entonces la carrocería esconde un poco las llantas, las gomas y esto es un punto a tener en cuenta la altura y todo eso, el largo y el ancho pues si no sabes cómo medirlo aquí en la descripción te voy a dejar un enlace donde explico tal y cual cómo se hace este tipo de procedimiento cómo medir la altura, el ancho y el alto, todo eso pero para que tengas una idea por si acaso yo siempre tomo las medidas con las llantas con las llantas yo me ubico tanto hacia arriba como hacia abajo hacia los lados y todo o sea yo lo que calculo es la medida de las llantas cuántas llantas hay por ejemplo de la goma trasera delantera ya muchos de saben este procedimiento pero si aún no comprendes este tipo de detalles te invito a que veas el video aquí abajo en la descripción para que puedas tener una idea clara ya lo otro que es lograr el parecido del auto pues luego que usted mide y calcula ya lo que le queda es seguir tirando líneas y si te sale mal simplemente borra y vuelve a empezar otro detalle es que para que el auto se parezca tiene que tratar de tener buenas medidas miren ahí yo empecé a hacer el parabrisa de arriba pero lo hice partiendo de la goma de adelante de la parte de atrás igual de la goma trasera de la parte de atrás como pueden ver ahí ahí es que salen las líneas y cómo yo me di cuenta que estas líneas salen por ahí bueno pues con la imagen original yo simplemente voy mirando y tomando líneas como referencia y digo bueno esta sale por aquí conecta con la otra línea cuando tiene una línea por aquí sale con la otra y así sucesivamente vas a ir mirando cómo mejorar tu video tu video no perdón tu dibujo discúlpenme cómo mejorar tu dibujo y para eso es que tenemos que tener lo que siempre he dicho el ojo de águila amigos así vas a tener una visión bastante amplia en cuanto a la carrocería del auto donde termina cada parte y eso entonces voy a subir otro video hoy mismo así que lo puedes buscar en mi canal de youtube rápidamente que lo estoy preparando ya que es la parte de pintura de este auto lo vamos a pintar tal cual está en la foto color azul como pueden ver ahí en la foto de arriba color azul lo vamos a estar pintando con prismacolor premier y unos marcadores que compré por ahí que no son tan buenos la verdad pero para algo nos van a servir recuerden que como vamos a pintarlo y a ponerle un poquito de lapicero negro o felpa negra para luego pintarlo es bueno que no marques tanto el lápiz porque luego lo vamos a borrar y todo eso entonces es preferible que utilices un lápiz 3B para que este no se marque tanto si se marca demasiado va a ensuciar la hoja y puede causar un problema y bueno lo que me refería ahorita sobre el círculo bueno si hubiese tenido un círculo un poco más pequeño lo que es la regla que compré hubiese podido utilizarlo dentro de las llantas pero al parecer los que quedan los círculos más pequeños no me van a servir tanto para esto así que tuve que hacerlo de forma manual otro detalle muy importante es que analices tu dibujo con calma luego mires la imagen y te vas ahí dando cuenta si te falta algún detalle que mejorar o sea no hagas la cosa apresurada muy rápido para que todo te salga bien ahora lo que voy a hacer es como les dije borrar el lápiz le voy a pasar la felpa es preferible pasar la felpa primero porque yo lo dije mal así que me disculpo con ustedes dije que iba a borrar el lápiz y a pasar la felpa pero no se tiene que pasar la felpa y luego se borra el lápiz y bueno amigos espera en la segunda parte no olvides suscribirte a este canal Richie Italy y si te gustan los 4 Falcons enfierrados aquí debajo te voy a dejar un video también para que puedas verlo y también te invito al canal de mi amigo que lo voy a dejar aquí debajo y espero que le des like y vayas donde él y le digas que yo le mando saludos así que ya saben amigos nos vemos en el próximo video Chau Gracias por ver el video.